Estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán están aportando a la salud de la población de Ciuna tras participar en jornadas de vacunación y megaferias que se han realizado en los municipios de Mulucucú y Ciuna en el Caribe Norte. Fuimos invitados por parte de la sede CILAI y por parte del Ministerio de Salud del Hospital para participar en esta megaferia donde andamos apoyando con 36 estudiantes de enfermería intercultural que ya están en su licenciatura con mención en epidemiología e higiene. Entonces las funciones de estos recursos que ahorita andan acá como estudiantes de enfermería es aportando o apoyando en la parte de los edecanes que se dedican a estar trasladando pacientes a las diferentes especialidades. Los estudiantes señalaron que su trabajo con el Hospital Carlos Centeno de Ciuna es ayudar a la atención en salud de la población en las megaferias y están ubicados en diferentes áreas. Nosotros andamos en la megaferia del Hospital Carlos Centeno ayudando a las personas que en realidad lo necesitan. Estamos ubicados en lo que es en EDECAN movilizando a las personas en distintas áreas que tenemos, ya sea ginecología, todas las áreas que tenemos, ubicándolos para que ellos no anden perdidos, brindándoles una mejor atención. Es una experiencia muy bonita, verdad, porque hemos aprendido nuevas cosas, muchas cosas, los cuales nos han enseñado a ser unos licenciados en enfermería, cada procedimiento, cómo lo debemos hacer, cómo debemos de tener una gran responsabilidad para así tratar bien a los pacientes y brindarle una buena atención a como ellos se los merecen. Cada quien está en diferentes áreas, distribuye en diferentes áreas, hemos adquirido muchas experiencias gracias a las autoridades municipales por tomarnos en cuenta, ya hemos participado en dos megaferias en Santa Rita y ahorita aquí en El Hormiguero, pienso que esta es una gran experiencia. Los estudiantes de Enfermería Intercultural de Huracán Las Minas están aportando con el modelo de atención de salud intercultural de la región del Caribe Norte en las comunidades. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.